Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 y XE4 utilizando la base de datos MySQL, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado nos habíamos quedado acá en la parte de lo que era el validador lo habíamos instalado, habíamos visto lo que era nuestro componente directamente en la paleta de desarrollo acá no lo podemos ver porque estamos en modo código, pero en modo diseño si podemos ver que tenemos ya instalado el CISADM lo llamamos así, CISADM entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente recuerda que tenemos la propiedad activo que es la que nos está colocando acá, si activo es igual a true como te dije, bueno, vamos a suponer if activo, ok que es lo mismo que activo igual a true y se ve un poco más elegante activo, tenemos un dataset que hemos llamado así este es el nombre de la propiedad de nuestro componente dataset aunque bueno, existen también otros componentes como ya sabes, de tipo datasource llamado dataset y es lo que vamos a revisar en este video también tenemos a la propiedad mensaje tenemos aquí lo que hemos hecho con respecto a los get y los set que serían aquí en este caso, en este lenguaje el read y write y podemos pasar entonces a la parte de la validación mira, en primer lugar tenemos que hacer un recorrido por todos los controles que componen un determinado registro es decir, si estamos registrando a un cliente tenemos una pantalla de clientes entonces queremos verificar que nuestro componente que está hecho para verificar si se ha dejado vacío o no ok esté funcionando bien entonces tenemos que hacer un ciclo dentro de el begin que hemos puesto acá entonces el ciclo va a utilizar la variable x es un for ok x igual lo podemos poner desde cero hasta el high sería dataset vamos a colocar dataset el dataset nuestro ok la propiedad que viene del dataset que sería dataset la propiedad como tal de el componente en delphi y siempre cuando comenzamos en cero tenemos que utilizar acá el field count y restarle uno porque estamos comenzando en cero ok entonces field count este sería el límite ¿no? menos uno entonces do aquí comenzamos con las comparaciones ahora vamos a ver si el atributo required que ya vimos en videos pasados el atributo required que vimos en el client dataset de nuestro formulario base si el atributo required está tiene el atributo required si está activo si es está en true entonces para ello hacemos un if acá colocamos nuevamente dataset a ver dataset .dataset nuevamente y colocamos .fields en este caso vamos a ubicar a fields pero fields es un array y como es un array lo colocamos dentro de corchetes y le pasamos el índice que sería x fields punto ahora si viene el required aquí lo tenemos entonces si él cumple esta condición dataset .dataset .fields x x significa que está dando el índice que corresponde al ciclo for ok si él verificó que está required entonces que va a pasar tenemos que verificar acá si está nulo o si está vacío ok entonces como lo hacemos intentamos un poquito más y comenzamos vamos como son dos comparaciones aquí es or entonces comenzamos nuevamente dataset vamos a ver aquí dataset .dataset ok punto luego verificamos fields nuevamente fields le pasamos corchete corchete x y vamos a verificar si está nulo como ello lo hacemos con el is null aquí lo tenemos y ahora viene el or obviamente aquí hay doble paréntesis si acá doble paréntesis porque aquí abrimos otra condición que va a ser igual a dataset .dataset punto ahora acá igualmente fields pero tenemos que ahora comparar con asString fields x punto asString y si ese asString asString si ese asString es igual a vacío así vamos a ver déjame revisar aquí un momentico tengo aquí me faltaría un paréntesis ok perfecto bien entonces ya ahí tenemos una validación sobre otra es decir una comparación dentro de otra estamos colocando un if más interno que el otro bien entonces llegó la hora de mostrar el mensaje begin end y ahora lo muestro con el show message bueno creo que aquí show message no me va a funcionar porque falta colocarle aquí en el uses acá arriba en el uses el dialogues el dialogues aquí me está poniendo el dialogues yo necesito aquí aquí sería vamos a especificarle donde es que está dialogues en bcl punto dialogues ahora sí entonces aquí debería haberse resuelto exactamente el show message quiere decir que si yo coloco acá show message me va a pedir la constante perfectamente esto es entonces lo que necesitamos colocarle el bcl punto dialogues debido a que estamos en una clase individual muy bien entonces acá vamos a colocar como primera constante mensaje aquí la propiedad mensaje esto es lo que va a ir en el componente como tal mensaje luego le damos un más unos espacitos en blanco más y luego necesito pasar este mensaje con el quote str abro paréntesis ahora aquí tengo que verificar el display level de el dataset ok el mensaje más el display level el display level es la etiqueta que va a tener el campo como tal y allí es donde lo vamos a identificar si entonces el mensaje más un espacito más el quote str que nos muestre el display level la propiedad display level de ese control que queremos validar con nuestro componente entonces esto lo hacemos con el dataset punto dataset nuevamente esto es lo que pasa por llamar dataset a nuestro control luego vamos a que recorra obviamente porque estamos en un ciclo a fields corchete corchete x y ahora aquí si vamos con el display level aquí lo tengo obviamente tengo que pasar aquí un paréntesis y luego otro paréntesis punto y coma déjame ver este este primer paréntesis y este segundo abren y esto lo que están acá cierran muy bien entonces acá si hay algún error y se muestra el show message bueno voy a pasar a el result como falso y que voy a hacer voy a colocar el foco en el control eso como lo hago con el dataset punto dataset punto fields fields corchete corchete x punto y aquí coloco a focus control aquí lo tengo listo entonces obviamente obviamente para que no siga revisando los demás controles tengo que hacer aquí un break acá un break perfecto entonces para resumir lo que hemos hecho en este video número 25 acá recorremos todos los controles verificamos si tienen la propiedad required si tienen la propiedad required verificamos si está nulo o si el campo está vacío y mostramos el respectivo mensaje en caso de que sea cierto mandamos el result a false mandamos el foco al control y luego hacemos un break entonces esto es la función de el validador entonces vamos a guardar aquí todo nos vamos a ir acá al sys adm vpl y le vamos a hacer un build a ver como estamos está compilando aquí tenemos un error tenemos en realidad un error en la línea 6 aquí es igual así guardamos le he puesto dos puntos igual como una asignación y es una comparación un build a ver él me dice que añada bcl obviamente tengo que añadirlo bcl y me dice que hay advertencias obviamente las advertencias que hay es porque no existía el requires aquí de bcl pero bueno vamos a hacerlo nuevamente vamos a hacer un build nuevamente y ahora si da down no hay nada vamos a compilarlo y también da down quiere decir que hasta lo que hemos realizado en estos momentos todo está funcionando bien ok entonces lo que vamos a hacer es ver el uso de este validador este componente que hemos hecho este componente propio una parte de su uso en el video número 26 de esta serie te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video